Bueno Jesús, vamos un poco a cambiar el derrotero, tenemos una visita, yo diría que magistral, la próxima visita en noviembre del Santo Padre, pero también la del próximo año 2011, que entre el 15 y el 21 de agosto se celebrarán las Jornaladas Mundiales de la Juventud en Madrid. Y bueno, pues esto ya ha activado una serie de maquinarias de preparación, porque es un evento al que hay que aprovechar bien, y lo digo en pleno sentido a la palabra, porque es el propio Santo Padre el que viene a vernos, el que viene a estimular a los jóvenes. Y todo eso, pues también con el antecedente del Año Santo Jacobeo, en el que también hay alguna actividad. Mira, lo primero, este año a la diócesis de Santander nos llega la cruz que está peregrinando por todo el mundo, la cruz de los jóvenes, pues llega aquí a Tierras de Cantabria. ¿No? Explícanos cuándo va a ser eso, en qué va a ser. Bueno, vamos a ir por orden. Mira, en el año 2011 se celebra la Jornada Mundial de la Juventud. Entonces, la Jornada Mundial de la Juventud es un acontecimiento mundial de primer orden que organiza la Iglesia, y lógicamente, como lo organiza la Iglesia y tiene carácter universal, el Papa viene y se acerca a esa Jornada Mundial de la Juventud, porque es la cabeza de la Iglesia universal. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué digo esto? Pues porque parece que en la Jornada Mundial de la Juventud el protagonista es el Papa, que precisamente el Papa no es que sea muy joven, el hombre, es el aglutinante. Él está porque es la cabeza de la Iglesia y viene a confirmarnos en la fe y viene también a hablar a los jóvenes de todo el mundo que son convocados en Madrid 2011, en agosto de 2011. Eso es muy importante. El objetivo de las Jornadas Mundiales de la Juventud no es ensalzar la figura del Santo Padre. El objetivo de las Jornadas Mundiales de la Juventud, y esto tiene que quedar muy claro, porque si no, pueden llover críticas por todas partes, sobre todo por todos aquellos sectores de la sociedad que ven en el Papa una figura anacrónica, una figura pasada de moda, en fin, y que hay que quitar de en medio. El objetivo de las Jornadas Mundiales de la Juventud es volver a colocar a Jesucristo en el centro de la fe y de la vida de los jóvenes. Así está formulado, así lo formuló Juan Pablo II, que fue el que en el año 84 inició todo esto, y así se permanece hasta ahora. Entonces eso es muy importante. ¿Por qué? Porque le da a las Jornadas un carácter misionero. Para animar y motivar la participación de los jóvenes en este acontecimiento, la Cruz de los Jóvenes, la Cruz que peregrina por todo el mundo, viene a España. Ya ha peregrinado por la Archidiocesis de Madrid y ahora va a peregrinar por las distintas tierras de España. A nosotros nos toca en septiembre, del 13 al 18 de septiembre. De este año. De este año. Es una forma de motivar, de ir poniendo y dinamizando todo el entramado y todo lo que va a suponer para nosotros como diócesis participar en las Jornadas Mundiales de la Juventud. Pero aparte de eso, antes de las Jornadas Mundiales de la Juventud, las Jornadas son del 15 al 21. Pues del 11 al 15 van a venir peregrinos de todo el mundo. Los tenemos que acoger en las diócesis de fuera de Madrid porque en Madrid van a estar preparando toda la logística. Y vamos a tener que acoger a un número de peregrinos muy importante, a 5.125 en toda la diócesis. Se nos ha pedido esta tarea. Pues lo haremos. Pero muchos dirán, ¿cómo nosotros podemos ayudar? Pues claro, esto es que de repente venga un municipio entero, por así decirlo, de 5.000 y pico habitantes, a nosotros. ¿Cómo acoger a los jóvenes? En los días previos, pues tiene que ser una cosa sencilla. Lo que hay que procurar a los peregrinos que vienen es un alojamiento donde poder dormir. Ellos en Madrid van a dormir en sacos, esterillas y tal. Pues nosotros también les podemos ofrecer un lugar con techo para que puedan dormir con sacos, esterillas y tal. Una estancia de comida, de visita cultural y también un poco de interrelacionarnos desde la fe. Yo creo que eso es lo más importante. Porque el objetivo de estos días previos en la diócesis es que los participantes se vayan animando a la participación en el gran acontecimiento que son las jornadas en Madrid. Pues tenemos que poner el punto final de nuestro programa de hoy, recordarles esos tres momentos cumbres. El mes próximo de septiembre, la jornada, la celebración de Mundial de la Cruz, pues llega al territorio de nuestra diócesis. Pero el próximo año ya, los días previos a la llegada del Santo Padre a Madrid, pues nuestra diócesis será una de las diócesis de acogida. Y entonces, durante tres días, pues tendrá que acoger en principio a 5.125 jóvenes. Así que, como se suele decir vulgarmente, todos debemos de tirar del carro. Pero lo más importante es luego participar en las jornadas mundiales de la juventud. Eso es lo más importante. Desde luego. Pues muchísimas gracias, Jesús Casanueva, por tu trabajo, que es difícil, pero también estimulante y con buenos resultados. Y a ver si, bueno, pues cuando la próxima vez que vuelvas por aquí, nos sigues trayendo buenas noticias. Espero que sea pronto. Muy bien. Y a ustedes, dejarles ahora con unos minutos de información sobre nuestra iglesia diocesana, Isla del Mundo.